Siro López nos desvela que habrá bombazo en el chup chup de la Kings League y además tenemos también conversación con Miguel Ángel, Román y con la Usneta, streamer argentino que también nos cuento un poquitín como se ve la Kings League desde allí Suscríbete, activa notificaciones, super importante chicos que os suscribáis, vale, que vayáis sumando en esta familia de Youtube, vale, así que eso, suscribíos y activa notificaciones porfa para no perderos nada Y reventad el botón de me gusta, reventad a likes este vídeo, venga, tiene que tener este vídeo por lo menos 300 likes, quiero 300, venga, ahora lo dejo con la charleta, gracias por estar ahí siempre, un abrazo, vamos, charla No sé, he preguntado lo de esta noche de la Kings League, una persona y me dice No descubras nada No, 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 me dice, la persona a quien le he preguntado, que es una persona que está dentro del turrón, me dice, no lo sé, dice, pero Piqué está excitado Vale, no digo más Hasta ahí lo dejo Yo lo que os he dicho, no puedo decir nada más, porque he dado mi palabra y no puedo fallar a Montero No, claro, evidentemente Yo, hoy estaría muy atento al programa de la Kings League Yo creo que debe ser algo Creo que es el mayor bombazo El mayor bombazo Desde que empezó la Kings League O sea, supera lo de Enigma, supera a lo de la historia del Kun Ahora que no nos escucha nadie, Ciro Lo de Enigma al final quedó en un... Bueno, no, pero genera mucha expectación Genera mucha expectación Lo de hoy va a dar mucho que hablar Y ahí... Joder Va a dar mucho que hablar Lo de hoy Oye, yo voy a ir cerrando Nos va a llenar muchos programas, Enem Genial, 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 genial No, no, por mí bien No, 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 yo el otro día No sé con quién lo comentaba, pero... No, no, nos funciona muy bien Nosotros los lunes... El contenido de la Kings League va como un tiro Sí, sí, sí Y si quieres incorporarte los lunes Lo hacemos normalmente Lo hacemos con Senen Repasamos una hora, hora y media Lo que es la Kings League Tengo intriga en cómo veis desde fuera La Kings League de Piqué ¿Cómo lo veis desde Argentina? Todo esto que ha montado El otro día hubo un tuitero de acá Que preguntó ¿Les gusta la Kings League? ¿O es algo que les puede gustar a los españoles? Y mucha gente de Argentina Sorprendentemente respondió Que era algo que solamente Les podía gustar a ustedes Porque era algo como que Es con streamers de ustedes O sea, streamers españoles Ídolos españoles Tipo Piqué Casillas Y es algo como que no... O sea, que el formato está bueno Que está bueno todo Pero como al no tener cosas nuestras Es como... Tipo, se habló un montón del partido El Kun Agüero Cuando Kun Agüero jugó Pero el resto no Claro Falta eso, ¿se entiende? Claro, pero está arrancando Está arrancando Date cuenta que está arrancando Arrancando Todavía yo creo que Primero lo que ha buscado Piqué Es un poco Claro, la importancia A lo que hay en España Pero también creo que Bueno, está el Kun Está Guarnizos Está Rivers O sea, ha buscado expandirlo Por medio de ahí Pero ten en cuenta que es difícil O sea, es difícil porque Es algo que arranca ahora mismo Sí, pero va a tener Tipo, si quiere Que le interese a todo el mundo Va a tener que poner más gente De otros países Y no es imposible O sea, que Argentina Tiene solo el Kun Agüero Y que encima el equipo del Kun Agüero Está formado por mayoría españoles Así que no es que el Kun Agüero Trajo a excompañeros argentinos O jugadores argentinos ¿Viste? Pero los va a traer Entonces como... ¿Eh? Los va a traer, ¿eh? Sí, va a traer a Saviola A Zabaleta Y ahí para mí lo va a reenganchar Pero... Nico Pareja va a jugar con Adri Nico Pareja, bueno Sí, hay algunos jugadores Que te van a enganchar Pero es como que faltan más Es mucho... Acá mucha gente... Ah, ponele, no sé cómo explicarlo O DJ Mario es reconocido Pero Grefg más o menos Va, es conocido Es conocido Pero no es algo que le atrapa Como decir Vamos a ver al equipo de Grefg Jugar a ver cómo la rompe A ver, yo creo Yo creo que la diferencia en Argentina Sería que uno de los presidentes Por ejemplo Fuera Davo Claro Si uno de los presidentes fuera Davo Yo creo que ahí Ya sería cuando la Kings League Llegaría a Argentina Con... Exactamente O sea, con Davo Con la Cobra Que me pongas los dos, ¿eh? Creo que ahí O la Gusneta Que me quieras decir Creo que ahí sería O Cosco Bueno, el que sea Creo que ahí sería cuando llegaría a Argentina Pero creo que eso Irá poco a poco ¿Sabes? Porque como acaba de arrancar Pues ha intentado Coger a los grandes de España Y luego ha cogido Algún grande de Latam Pero todavía no Todavía no ha llegado a todos De hecho, la Cobra Se lleva muy bien con Ibai Bueno Tiene ahí No me llevo bien con Zenén Claro Pero te digo que Que la Cobra Al llevarse bien con Ibai Y tal Yo creo que también tendría Por ahí Opciones Capaz lo meten Sí Sí, sí Y la gente ¿Cómo lo está viendo allí? Aparte de esto De que me comentas Que bueno Que lo ven un poco lejano ¿Gusta o no gusta El formato? Para mí está bueno el formato Eh... Bueno, Fútbol 7 Me gusta A mí me gusta mucho ¿Qué voy a decir? A ver, ¿qué es lo que más me gusta a mí? Adivina a ver ¿A ti? ¿Qué es lo que más te gusta de qué? ¿De la liga? La King League ¿Cómo vas a adivinar? Bueno, no sé Lo de las cartas No Te diría No Yo no Los penales, boludo Ah Buenísimo los penales Los penales están buenísimos, boludo Tipo, me... Pero me encanta ver las tandas de penales Tipo, yo rezo que empaten Para ver los penales Están excelentes los penales, boludo Y son difíciles de marcar, eh Me gusta el formato de penales Que lo hicieron así ¿Eh? Porque son más difíciles de marcar también Sí, sí, sí Tuvieron alta idea Los penales es, eh... Terrible Es una cosa lenta Las cartas más o menos Depende Pero está guapo Porque te pueden cambiar un partido en 0,2 Y eso te mantiene siempre muy pendiente el partido Sí, sí Sí, eso es verdad Vas perdiendo 3 a 0 Te cobran la carta de penal 3-1 Te metes ahí O de gol doble Sí, no sé Si metes un gol doble Y te plantas 3-2 Sí, 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 sí Y para jugar está bueno Me gusta también que le meten historias Tipo una serie, boludo O no sé Me hace acordar No sé Dicen que dicen Va a venir el payaso Y te hacen toda una historia del payaso Para ver quién carajo es el payaso el domingo Y está bueno eso Porque vos tenés ganas de ver quién es Está bueno Tipo hacer historias como adentro Yo siento que si quieren hacer más historias Les faltaría más como peleas Algo así Una pelea antes de los partidos Estaría buenísimo, boludo Pero que quede bien actuado O sea que Ibai se caga palo con DJ Mario Y que después antes del partido Después del partido Digan que era joda Claro Quedaría épico Además Aquí se habla mucho de que Si la Kings League Puede quitarle Gente a la liga Ahí lo veis imposible ¿No? Eso No sé No sé Yo te digo Desde acá Para mí la liga española No es tan entretenida Ya O sea Yo lo tenía que vi Que lo de Adri Puso lo del rayo Betis Perdona Si te ven hincha el rayo Betis Pero no es un partido muy lindo Como para ponerte a ver Un domingo a las 5 de la tarde Un rayo Betis Yo te digo Por lo menos acá en Argentina Se ven nada más los partidos del Barça Real Madrid Y lo del Atlético Por el Cholo Simeone Sí te digo Claro Que fuera No tiene interés O sea que tiene Al final tiene interés Para la gente del rayo Para la gente del Betis Para sus hinchas Pero que Desde lejos Pues tú por ejemplo Si estás en tu casa Igual antes te ves la Kings League ¿No? Seguramente te ves la Kings League Antes que verte el rayo Betis Probablemente Pero bueno También lo que tiene de bueno Es que se hace por una plataforma Twitch Se puede ver Podés poner en el celular uno Y en la tele otro Y poder ver los dos al mismo tiempo Y no le tenés que sacar espacio A ninguno de los dos Ahí en Argentina ¿Todos los partidos son de pago? ¿En televisión? Sí Todo Sí Menos los de la B Los de la B son gratis Los otros son de pago No hay nada que no sea de pago En la primera división No Y es muy caro también Ah te regalan un partido gratis Un partido te lo dan gratis Pero es muy caro también Más flojo Y no Más o menos va No Para mí no Depende de la situación Depende de cómo estés económicamente Qué sé yo Ya O sea La clase media lo puede pagar todo Yo lo pago incluso Y eso que ni siquiera ha jugado a mi equipo Lo pago igual Para tener algo para ver Un 4 de la torre Eso lo habla mucho de la gente La diferencia de que La Kings League es gratis Entonces claro También mucha gente se engancha a la Kings League Por ejemplo Los niños Los chavales jóvenes En España todo el mundo está viendo la Kings League De los chavales Es una locura Todos los chavales Lo que tiene Lo que tiene que para mí Es como que perdés un poco El El sentimiento Porque Todo bien El pibe que es hincha del Betis Sí Y prefiere ver La Kings League antes que su equipo Yo lo cago trompada A tu equipo A tu equipo no A tu equipo no Ahora si sos neutral Te entiendo Si vos me decís Juega mi Betis Pero prefiero ver El equipo de DJ Mario Contra The Grefg No Te cago a palo Andás pendejo de mierda Soy tu papá Te dice el Betis Andá de la cancha Pelotudo ¿Entendés? ¿Se entiende? Eso Si sos neutral Bueno Te entiendo que digas Y mirá Soy hincha del Sevilla La verdad no quiero ver un Valencia Bilbao Voy a ver la Kings Sport Está bien La Kings League Bueno Mirala No pasa nada Fútbol es fútbol Pero si no la cancha Claro es que aquí en España También se está perdiendo un poco eso De ir a la cancha Por los precios Tío Los precios de ir en España Al fútbol Es una barbaridad también O sea ir a un partido en España La gente La gente Hay mucha gente Que quiere ir Y que no va Porque el precio es Es muy alto O sea es muy Acá la única cancha cara Es la de River Si Si querés ir a River Tenés que dejar un riñón El resto son normales La de Boca Es más barata Pero al tener menos capacidad No entras nunca Claro Tienes que ir con un abono Que te dejen Si pagás menos Pero tenés que comprar las entradas Literalmente tres meses antes Para ir Es imposible Pero bueno Está más barata Mira Aquí Mínimo Son 35 euros O 40 Una entrada Una entrada Que a un partido cualquiera Pues póntelo En tu En tu En tu moneda A cuánto te va Pero es una barbaridad Yo creo que ahí en Argentina Tiene que ser mucho más heavy que aquí Que no nos sale eso a nosotros 12.000 12.000 pesos Un montón Que es mucho Bueno Es lo que está igual Una entrada de River Más te digo Si Entrada de River Está eso Pero de esto Es que acá No sé si funciona eso O sea Acá te haces socio En realidad No Y aquí Y aquí Claro 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 O sea Te haces socio Y no pagas la entrada No No Aquí también Aquí también Ah bueno Ser socio te sale más barato Supongo Y son dos partidos Tres partidos por mes ¿Cómo no te sale tan barato? Es caro Es caro Ser socio de un equipo de fútbol Es caro Aquí en España Sí Dejen el fútbol Mi equipo Que está El Sporting Que está en la B Yo creo que son 300 euros Ser socio ¿Qué? Ser socio Todo el año Pará Pará Me estás jodiendo En serio Sí Son literalmente 90 mil No es un montón No puede ser No puede ser Me da las cuentas ¿Cómo que no puede ser? Ya te digo yo que es Sí, sí Acá sale 5 euros Boludo En la B ¿Cómo? En la Si cogeré Pagar para ir a la B Un ser socio Dale 5, 10 euros Equipo de la B 5, 10 euros Sí, por mes ¿Y vas a todos los partidos? No, pero eso no es por mes No es por mes Es al año La temporada Bueno Pero sé Si es por 12 Son 120 euros Para la temporada No, no Aquí es mucho más Aquí es mucho más Sí, sí Aquí es mucho más, tío ¿Cómo? 300 por ese equipo No lo pago ni loco Está re bardío, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.